Y un grupo de docentes desempleados protestaron en la dirección regional de Panamá Centro del Ministerio de Educación para exigir nombramientos. Según este grupo de educadores, desde el mes de marzo han recibido falsas esperanzas de los encargados del MEDUCA. Son aproximadamente 200 docentes los que se encuentran a la espera de una plaza en el sector oficial de educación. Que no tengan de que los nombramientos están donde la ministra y la ministra no dice que los nombramientos están en la junta. En realidad no sabemos dónde es que están los nombramientos porque hasta el momento tenemos desde el mes de marzo que hemos que hemos aplicado por correo. No se nos ha llamado definitivamente muchos maestros. Aquí tenemos bastantes necesidades. No veo de parte de nosotros que no hayan nombrado a ninguno de nosotros aquí que estamos desde el mes de marzo, por decirlo así. Hemos ido a la presidencia, hemos hecho una nota. En la presidencia nos dijeron que viniéramos la semana siguiente fuimos y sin embargo la respuesta que nos dio, que nos atendió ahí. La licenciada Mercado de que tenemos que ir al ministerio a MEDUCA porque allá nos mandaron la carta. O sea, ya nosotros hemos ido a MEDUCA, se habló con la ministra, no hemos encontrado aquí, no nos han nombrado. Y en realidad fuimos ante el ejecutivo, nos ponen un representante y el final es el mismo. Estamos en cero. ¡Gracias!